Ya volvieron los inquietos, ¿cómo ustedes van a estar? Ya volvieron los inquietos, ¿cómo ustedes van a estar? Para que salgan a bailar Sonamos bien la guitarra, esta joya la corrió Que escuchen muy bien la voz, es el inquieto mayor Que escuchen muy bien la voz, es el inquieto mayor Que escuchen muy bien la voz, es el inquieto mayor Ya volvieron los rumores que me quieres tu plantar No se dejen engañar, yo soy el original Yo soy el original Yo soy el original Yo soy el original El señor Benjamín Villanueva. Les presento a cada uno de mis compañeros. ¡Muyo, prima! Esta guitarra fue Noyona. De Tierra de Colorado, municipio de Juárez. El hombre que nació para romper las bocías con el grosor de las cuerdas del bajo. ¡Ese es Medardo Gallardo! Directamente de San Marcos Guerrero. ¡Vaya caballero! ¡Uh, uh, uh! Y en la guacharaca plateada tenemos a José Marcos Anica. El diamante negro. ¡Vosa diamante! Y el hombre de las tarolas. ¡El chaparrito de oro! Directamente de Arroyo Seco. ¡Ese es Luis Enrique Mendoza! ¡Vosa la chaparrito! Y el hombre de las tumbadoras. ¡Ese es Luis Enrique Mendoza! Directamente de Tierra Caliente. ¡Francisco Magaña Hernández! ¡El terror de las tumbas! Y en la segunda voz. ¡Francisco Magaña Hernández! ¡Francisco Magaña Hernández! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! Y el hombre de la cordión Sabanero. ¡Francisco Magaña Hernández! Fundador de este Carmoso Grupú. El señor Benjamín Villanueva. originario de llano de la puerta puerta ok amigas, amigos diviértanse en compañía de nosotros y además de luz y sonido renacimiento 2000 y estaremos con ustedes hasta que el puerto aguante ¡Oy la mar! ¡Oy la mar! ¡Oy la mar! ¡Echale a mar! ¡Esta se dio un cadamero! ¡Este es el sabor! ¡Este es el original! ¡Este es el original! ¡Este es el original y único! ¡Inquieto del trópico! ¡Este es el original! ¡Este es el original! ¡Este es el original! Anch ICI ¡Este es el original! ¿Quieres saber qué es verdad? ¡Ah! Hoy lo voy a comprobar ¡Este es el muerto vivo, que está bueno pa' bailar! ¡Este se da bueno pa' bailar! ¡Este se da bueno pa' usar! ¡Este se da bueno pa' facilar겠죠! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero!